Los profesionales de la salud mental explican que en los centros educativos los niños reflejan con violencia las crisis que viven en sus hogares. Es por ello que los psicólogos sugieren a las autoridades educativas, trabajen junto a las familias para identificar y prevenir las conductas violentas. Podamos ver cuál es la dinámica familiar que tienen, cuál es el rol de papá, cuál es el rol de mamá, qué está pasando en ese sistema, que el niño está detonando en el centro educativo y se está presentando de manera violenta y agresiva con los compañeros y muchas veces también con sus maestros. Entonces es toda una rutina, es todo un abordaje amplio el que hay que hacer, tanto con el niño pero también con la familia y el mismo centro educativo. De acuerdo con los psicólogos, algunas de las causas que podrían detonar una conducta violenta están en el seno de la familia, cuando el niño presencia acciones violentas en el seno familiar, cuando por mucho tiempo ha sido víctima de bullying o cuando se siente ignorado por sus parientes. Casi siempre la violencia existe porque las necesidades de un individuo no están siendo cumplidas. Muchos niños, muchas personas necesitan la atención, la escucha, la mirada, la comprensión. Dar un seguimiento constante al comportamiento del niño es para los profesionales de la salud mental otro elemento clave para prevenir y detectar a tiempo una conducta violenta. Porque no es nada más decir, pórtate bien, haga esto, haga aquello. No, no, hay que observar qué está pasando con cada individuo y eso puede verse desde un grupo, puede verse en un aula, puede verse con todos los estudiantes, que sea tratado regularmente porque si no hay persistencia en el trato, persistencia o perseverancia en cómo se va a tratar el niño, entonces no se queda fijo como un hábito. Recuerden que no se puede modificar la conducta de un niño simplemente por sentarse con él un momento en la oficina, en el departamento de orientación psicológica, sino que hay que darle continuidad a esa parte. De su lado, otros psicólogos entienden que para cortar la violencia de raíz se deben modificar los parámetros de disciplina que por décadas han utilizado los padres para corregir a sus hijos. La violencia se transmite por los malos tratos que tienen las comunidades que no tienen conocimiento de cómo tratar a nuestros niños. Entonces esas comunidades son las vulnerables ahora mismo, las que necesitan que nosotros los educadores vayamos y demos talleres de cómo educar a nuestros niños con amor, con enseñanzas positivas. Los expertos en comportamiento humano además sugieren que desde el Estado se creen políticas públicas que motiven a los ciudadanos a no abstenerse de acudir a un médico de la salud mental de ser necesario. Carolina Oleaga, Noticias S.N.